Nuestra trayectoria se ha alargado en el tiempo, pero en los 10 últimos años han sido los que hemos desarrollado dos productos gourmet que no existían en el mundo. Nuestra empresa se llama Rodi, dedicada a la restauración. Nuestro proyecto es innovar en la cocina con producto kilómetro cero en especial, consistentes en una sal de manantial con vino de uvas de garnachas de cepas viejas y pasado por barrica y un mazapán hecho con vino de garnacha. La garnacha es nuestra vida. Nuestros productos son, aparte de únicos, muy especiales, muy gourmet, porque nuestra sal lo que hace es potenciar el sabor de cualquier alimento cuando ya está en el plato. No importa que sea un dulce, un salado, esa es la especialidad de nuestra sal. Los pétalos, que concretamente vienen de un río subterráneo del interior de Alicante, es tan sutil que se rompe con facilidad. Este proyecto innova en la creación de varios productos elaborados con uvas y vinos de garnachas centenarias. La intención es llegar a hacer una línea de productos gourmet que no existían en el mercado y que poco a poco estamos consiguiendo que se reconozcan a nivel mundial. ¿Qué le diría a una mujer que esté pensando en hacer cósicas en el medio rural? Que primero se formara todo lo que pudiera, que se informara bien de los mercados, que fuera muchísimas ferias internacionales y que eligiera un producto que no hubiera en el mercado. Porque, aunque es muy difícil de meter un producto nuevo en un mercado, en el momento en que lo conocen, pues nosotras estamos creando verdaderos amantes de nuestro producto. Este premio nos va a ayudar un poquito, pues a seguir manteniendo este nivel de excelencia. Rural con nombre de mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!